... ...insultan y amenazan a un acolegiado menor de edad... ...en un partido de alevines en Costa de Guise... ...Lanzarote consigue este 2024... ...siete banderas azules en sus playas y puertos... ...analizamos los fondos Next Generation... ...y cómo los pueden utilizar los lanzaroteños... ...el turismo continúa tirando de la economía de Lanzarote... ...este miércoles ascienden las máximas de la isla... ...para una semana que se mantendrá... ...con temperaturas medias de 25 grados.